Humor no apto para personas sensibles Alguien dijo... Mua Gastón, tengo tres cosas cosas para decirte Uno, no lo que estos chochos de arroz son caca Dos, sos que cada 20 discochos son solo 99 caras Y tres, ses que tenés un tiburón en la caca, no lo vi tiburón en la cabeza Disculpa, po, po, escuché mal o dijiste crocadagre ¡Snoach! ¡Snoach! ¡Pora, aro! En un día lluvioso ¡Me ha dejado un espacio, es un vaquita linda! ¡Mirate la de acá, si vos querés destruir toda la chile! ¡Mirale la caereta, eh! ¡Mmmmmmm! ¡Cuando Cora se calienta! ¡Para cacareta! ¡Tomate chocolatada Sancor caliente! ¡Tomate chocolatada Sancor caliente! ¡Más de 90% de chile! ¡Yes! Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video Gracias.